¿Qué tal mis estimados amigos y seguidores de mis páginas de asesoría Defensa Jurídica para la Familia? Así como también de mi canal de YouTube. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y quiero platicar con ustedes el día de hoy sobre un tema muy interesante que me han pedido que también saque de muchas dudas a diversas personas. Y es el referente a si el dar en arrendamiento un inmueble puede ocasionar la pérdida del mismo. En principio les puedo decir a todas las personas que estén interesadas en dar en arrendamiento algún inmueble o algún bien que no tengan temor de hacerlo si previamente existe un contrato por escrito. Lo recomendable es que siempre exista un contrato para que de esa forma las personas que en un momento dado estén ocupando ese inmueble no vayan a generar derechos que el día de mañana puedan ejercitar en contra de ustedes referente a una posesión que pueda generar en un usucapio, como muchas veces eso crean. Pero aquí lo importante es que al existir una relación personal, es decir, un arrendamiento, un comodato, un depósito, se van a sujetar las partes a las obligaciones y derechos que se hayan establecido precisamente en ese acto jurídico. Por eso es muy importante que ustedes tengan conocimiento de ello. Porque a veces la gente cree que por el simple solo hecho de tener la posesión de un bien, ya por eso le da el derecho de adquirir la propiedad. Si bien es cierto, la posesión es un requisito, pero no es el único. En el caso para poder adquirir por usucapio un bien inmueble principalmente es que se le haya dado el acto de dominio. ¿Y en qué consiste el acto de dominio? Que se le haya transmitido la propiedad donde precisamente frente a todo mundo se ostente como dueño para que de esa manera se le pueda reconocer por el derecho esa calidad. Entonces, no tengan temor en hacer ese tipo de contratos, pero siempre háganlo por escrito. Esa es una recomendación que siempre les doy. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy aquí a sus órdenes. Mis números telefónicos, 88 68 64 70. Ese es el de mi oficina. Y mi número personal, el de celular, es el 044 55 38 96 28 56. Quedo a sus completas órdenes y espero contar con su asistencia en los demás eventos que en un momento dado estemos preparando. Muchísimas gracias.